¡Hola a todos, Gamernautas! En este primer tips le voy a enseñar a cómo ver las cartas de tu compañero en el 2 contra 2. Vamos a jugar ahora en el 2 contra 2 y vamos a ver qué compañero nos da y qué cartas podemos tener. Vamos a dar partida rápida para que nos escojan cualquier compañero que esté en este momento conectado. Esperamos, lo primero que vemos cuando nos está cargando nuestro juego para ver nuestro compañero también según la arena que nos está poniendo, son las cartas de nuestro compañero. Mi compañero es LucasGameX. Muy bien, vamos a jugar con él. Ah, ya tenemos cargado el elixir. A veces son problemas del juego que de repente te le carga. A mí lo personal no me gusta que me lo cargue. Bueno, me acaba de tirar el veneno aquí. Ellos, el madridista y Wilmer nos tiraron el veneno. Bueno, tiramos nuestro veneno sobre su torre y vamos a poner también aquí la bruja para acompañarlo. ¿Cómo podemos ver las cartas que puede utilizar nuestro compañero? Bueno, bueno, le damos aquí al escudo donde dice compañero y vemos a LucasGame y podemos tirarle. Bueno, ponemos el dragón antes de mostrarle y podemos ver aquí a sus cartas cuáles son las que tiene. Va a tirar quizás el barril o el de la bola de fuego. Bueno, el barril le acaba de tirar, el barril de duendes. Es muy útil porque tenemos un ataque directo. Perfecto. Vamos a poner a nuestro dragón infernal. Estamos cerca, cerca, cerca de vencer la torre. Perfecto. Acabamos de destruir una torre, así que eso indica que tenemos cierta ventaja. Aquí en el juego eso no importa porque puede que tú digas, sí, tenemos ventaja, pero al final no tenemos ventaja. Bueno, con la que me acaba de tirar, voy a tirar el mago eléctrico porque este desactiva a esa carta. Perfecto. Aquí estamos atacando con el dragón y nos estamos poniendo el de hielo también. Vamos a poner el veneno en esta torre para que el que pase, destruyamos la torre, destruyamos también el que nos está tirando, que en este caso nos puso el borbandero. Vamos a ver qué cartas tiene. Bueno, en este momento les está cargando las cartas. Pero estamos cerca de vencer la cien de torre. Ah, no, nos acaba de tirar aquí a la de la hacha. Le vamos a poner el mago. Bueno, acaba de poner nuestra torre tesla para protegernos. Y aquí destruimos alas paqueras. Bueno, el montapuercos nos lo acaba de tirar. Bueno, perfecto. Este está defendiendo y eso es bueno que se defienda. Si no, esto pasaría a ser un poco aburrido. Perfecto, acaba de tirar el barril de duendes con la posibilidad de que podamos destruir esta torre. Ah, acaba de protegerse con el veneno, pero creo que destruimos esta torre. Perfecto, segunda torre destruida. Ahora esperaremos un poco. Bueno, acaba de lanzarse. No me espera, no me espera. Vamos a poner y el eléctrico, porque con eléctrico nos podemos defender aquí de ese. Muy bien. Como puede observar, con eléctrico podemos hacer muchas cosas. Nos hemos defendido perfectamente. Y vamos a la clonación para tener más posibilidades de gane en este momento. Y vemos cómo baja rápidamente la torre. Y acabamos de ganar. Perfecto. Así que le agradezco a mi compañero de partida en este momento, a LucasGainX, porque acabamos de ganar la partida. Y a la vez me gané un cofre de plata. Bueno, me fastidia un poco ganar mi cofre de plata. Y aquí ya tenemos, como hemos visto, la carta de nuestro compañero y cuál le podría estar jugando en ese momento a la hora de lo que hacemos nosotros. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.